Que me quitaron el pasaporte y me quitaron la visa, mire aquí traje el pasaporte, visa de Estados Unidos, mire la visa, ahí está, visa americana y la tengo creo que por 10 años o 20 años, a expir el 11 de diciembre del 2023 y ahorita en Semana Santa estuve en Estados Unidos, la Semana Santa en Nueva York, mire, puras mentiras, no hayan que hacer en lugar de estarme calumniando y hablando pendejadas, yo si le invito a Claudia que pague este proceso, mire aquí está, mirenlo, mirenlo Juzgado segundo civil del circuito, mire, aquí lo tenemos, ¿sabe qué? Pruebas, parte demandada, el demandante Lina Larisa Ardila Domínguez, demandado Claudia Reisera López Rodríguez y Miguel Ángel Pinto Hernández, no pagan, no pagan, llevan 8 años, es a una viuda, no le pagan a la pobre viuda, ni los interese ni la plata mire, aquí está un resumen del proceso, mire, ¿sabe qué hicieron? La plata era de Gerardo Camacho, se acuerda un abogado que mataron por allá en el parque los niños al frente de Empas pues la plata era de ella, de él, al matarlo él, pues la heredera legítima es la señora y fue a cobrar las letras y estos grandes riondos en lugar de pagarle, entonces la han sometido desde el 2008 entonces quiere decir que eso lleva 11 años el proceso haciendo maromas para no pagarle, eso es lo que van a elegir de alcaldesa mire, aquí está el proceso, le meten y le meten, en vez de pagar, y a mí no me asusta, porque eso es ellos, es asustándome a mí, me mandan el de la moto